Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal yo soy Claudia y les voy a enseñar pequeños tutoriales que pueden hacer con su máquina casera el día de hoy vamos a hacer esta pequeña cartuchera que tengo aquí es un proyecto bastante sencillo de hacer y no nos va a llevar mucho tiempo así que veamos este tutorial muy bien para este proyecto necesitamos cuatro elementos el primero va a ser lo que la tela exterior esta tela siempre les recomiendo que busquen que sea para almohadones cartucheras bolsos etcétera porque es un poquito más rigida y se siente como un poquito más grueso esto va a servir para que nuestro proyecto tome la figura que deseamos y que perdure más tiempo también necesitamos una tela de forro o tela interior en mi caso yo uso exactamente la misma pero ustedes pueden hacer las combinaciones que deseen aparte de eso necesito algo que se llama entre tela adhesiva que se ve así es una tela en el cual por un lado se ve como una lija y por el otro lado tiene como escante esto es porque lo vamos a planchar para que se nos adhiera a una de las capas de nuestro proyecto en este proyecto específico yo se lo voy a colocar a la tela interior pero a mi gusto personal me gusta más ponérselo a la tela exterior esto va a hacer que nuestro proyecto tome todavía más rigidez y se vea que de la figura que deseamos bueno y nos falta un pequeño elemento que es el zipper ahora el zipper debe ser más largo que nuestro proyecto porque porque si estamos empezando a la costura se nos va a complicar un poquito el voltear los proyectos para hacer las costuras de asentamiento entonces para evitar cualquier error y que el proyecto pues al final no nos sirva es mejor que elijan uno más largo porque donde van a coser van a poder mover la cabecita del zipper completamente fuera del proyecto para hacerla apuntada más cómodamente y después vuelven a colocarlo donde le corresponde en el proyecto entonces esa es mi gran recomendación mientras van tomando práctica ellas pues hacen o toman un zipper ya para el proyecto este proyecto se hace con un rectángulo o un cuadrado más bien de 10 por 10 pulgadas entonces busquen un zipper pues que sea un poco más grande para poder tener esa movilidad y aparte de eso pues vamos a aceptar lo básico nuestra máquina de coser alfileres algo para medir ya sea la cinta o las reglas y una tijera que recuerden que sea una tijera exclusiva para cortar la ropa porque si usamos desde la casa lo que vamos a hacer es crear picos al momento de cortar la tela entonces siempre hay que usar una tijera para tela y esos serían los materiales para trabajar en este proyecto para esta mini cartuchera necesitas un cuadrado de 10 pulgadas por 10 pulgadas que este cuadrado lo vas a cortar un cuadrado en tela exterior un cuadrado en tela interior o de forro y un cuadrado entre tela adhesiva además necesitas un zipper de 14 pulgadas la idea es que el zipper sea más largo de 10 pulgadas para que puedas trabajar cómodamente en este proyecto entonces aquí tenemos los dos cuadrados de la tela exterior y también interior y de la entretela adhesiva aparte vamos a necesitar alfileres tijeras regla y el piecito para colocar el zipper que viene con la máquina vamos primero a iniciar adhidiendo la entretela a la tela deben seguir las instrucciones de manufactura cuando compran el producto en mi caso yo lo tengo que dejar 15 segundos para que se pegue pero tiene que asesorarse en el paquete que compre o preguntando en la tienda donde lo adquieran entonces lo aplanchamos poco a poco hasta llegar el punto en que todo esté pegado para eso entonces revisamos las puntas y ahí vemos si ya no se despega quiere decir que todo se ha pegado de manera correcta y pues lo que nos queda es cortar el borde sobrante de la entretela muy bien entonces primero vamos a colocar el zipper de esta manera sobre la tela exterior y le vamos a colocar dos afileres la idea nada más ver cómo más o menos va a quedar el zipper en esta parte colocamos el zipper y después tomamos la otra tela que tiene la entretela ya pegada y se la colocamos así de frente la idea es crear como un pequeño sandwich entre la tela exterior zipper y la tela interior que tiene la entretela adhesiva vamos a ir colocando alfileres de un extremo a otro para que nos quede bien recto y podamos coser de la mejor manera para coser debemos usar el pie de zipper lo removemos el tradicional y colocamos el del zipper tengan en cuenta que cuál es el lado que van a empezar a coser si derecha o izquierda ya que el pie es el del zipper el piecito tiene que quedar al borde de más cercano hacia el zipper entonces lo acomodamos y de ahí vamos a acomodar nuestro proyecto como pueden ver entonces yo lo tomé del lado izquierdo porque necesito que se adhiera a la parte derecha del zipper así y empezamos a coser recordemos que vamos a hacer primero la puntada de seguridad que es atrás y para adelante y después seguimos cosiendo toda la línea hasta completar esta parte cuando ya lo tenemos cosida la vamos a abrir de esta forma y después la vamos a hablar como se ve en pantalla esta parte es un poquito dura porque la entretela es dura entonces si están empezando yo les recomiendo pues a plancharlo para que se les sea más fácil pero si tienen bastante pulso pues lo pueden ir haciendo también con la mano y pues colocándole alfileres ya que lo que vamos a hacer es pasar una puntada sencilla por encima para ajustar esta parte de la entretela con la tela exterior entonces llevémoslo a la máquina entonces como pueden ver cambié el piecito del zipper hacia la derecha porque necesito ajustarme bien 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 cerca al carril del zipper entonces hago la puntada de seguridad y después termino de coser toda esta parte por encima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, entonces así se ve la puntada de asentamiento Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la tela exterior Y la vamos a hablar como se ve en pantalla O sea, llevándola al otro extremo del cipre Como tal Vean y estén bien cuidadosos de que la línea quede recta Porque si no, después el producto final va a estar torcido Entonces, tómense su tiempo Ok, verifiquen los dos lados que estén rectos Y entonces le vamos a colocar los alfileres que nos corresponden A continuación, entonces lo que vamos a hacer es voltear el proyecto Y hacer exactamente lo mismo Y vamos a la capa de entretela al otro extremo del cipre que no hemos cosido Igual, con mucha paciencia nos esperamos que quede recto Y poco a poco lo vamos poniendo con alfileres Hay personas que como están empezando Lo primero es que hacen, lo primero es que cosen la tela exterior con el cipre Y después vuelven a coser Pero acomodando entonces ahora la entretela por encima Si eso les gusta, pues lo pueden hacer así En mi caso, entonces yo voy a coser las tres capas juntas Cuando ya todo esté cosido Vamos a abrir el cipre Porque tenemos que ver la puntada de asentamiento Y por eso les decía Que el cipre debe ser más largo Porque vamos a tener que voltear todo el proyecto Y como la entretela es un poco dura Pues esa a veces es difícil Entonces lo que hacemos es con paciencia Vamos volteando el proyecto Doblando de nuevo la parte del cipre Donde queda la entretela O si no, la plancha para que sea más fácil Y de ahí lo pasamos a la máquina Entonces lo tenemos acá Le podemos de igual manera aplanchar como les decía O colocar los alfileres Para llevarlo a la máquina Recuerden que acá entonces igual se cambia el piecito a la derecha Porque necesito llegar ahora a este lado del cipre Entonces hacemos la puntada de asentamiento Y hacemos toda la puntada restante Después de la puntada La hago el de ananeo y la cierro Cuando ya está cerrada la toman por la mitad Y le hacen un piquetito ¿Ok? Repito La cartuchera debe estar cerrada por al revés Como empezamos este tutorial Porque cuando se hacen el piquetito Vean que el piquete tiene que caer en el carril de el cipre Y el cipre está viendo para adentro O sea, con la cartuchera pues volteando Nos asesoramos que sí Que cada extremo sea de igual tamaño Porque esto es la decoración de nuestra cartuchera Cuando ya estamos listos le colocamos alfileres Porque lo vamos a coser por ahí Algo importante en esta parte Que deben seleccionarse de que el cipre De la cabecita del cipre esté dentro del proyecto Porque al coserla no la vamos a poder introducir Si estuviera por fuera Cambiamos el piecito del cipre por el piecito tradicional Y cosemos a un centímetro del borde de la tela Que sería pues básicamente el piecito ¿Ok? Vamos a la puntada de seguridad Y cosemos Teniendo en cuenta ¿Ok? También la ubicación y el orden del cipre Que quede todo de manera correcta Para que el cipre no quede movido A la hora de pasar Entonces tómense su tiempo De acomodar el cipre Antes de coser Para que les quede bien bien bonita esta parte Ahora Como eso es el cipre Y lo vamos a voltear después Yo les recomiendo que hagan una segunda puntada Encima de esta Que están haciendo Para que sea más segura Y más fuerte Esta parte Entonces como pueden ver ahorita Estoy repitiendo la puntada Que acabo de hacer Entonces cuando termino de este lado Hago exactamente lo mismo Del otro lado Coso primero La puntada de seguridad Paso Por todo el lado Y cuando llego al final Vuelvo y repaso La puntada Ahora vamos con la parte más difícil De este tutorial Tomamos la regla Y vamos a medir Dos pulgadas De hacia el borde De la tela hacia el centro Y marcamos Literalmente tenemos que hacer Bien 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 esa marquita Lo vamos a hacer En todas las esquinas Entonces repito Vamos a medir Dos pulgadas De el borde de la tela Hacia adentro Lo hacemos en todas las esquinas Ahora Con ese puntico Vamos a rayar Del puntico Hacia la esquina Como lo estamos viendo en pantalla Lo van a hacer en todas las esquinas ¿Ok? Muy importante en todas Y hágalo bien 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 marcadito Para que no se confundan después De igual manera esto no se va a ver Así que no se preocupe Se cercioran Repito Que todas las esquinas Estén marcadas Ya sea con un lápiz Con un crayón de tela Etcétera Muy bien Ya teniéndolo así Lo vamos a abrir Pero lógico Antes de hacer esta parte Vamos a cortar El cíper Para que se nos haga más cómodo O el restante Del cíper Entonces tomamos las tijeras Y lo cortamos Por eso les decía Que la cabecita del cíper Tiene que ir por dentro Porque después de haberlo cortado Ya no hay marcha atrás Entonces bueno Después de que lo cortamos Vamos a abrir el proyecto Formando un triángulo ¿Ok? ¿Y cómo vamos a hacer ese triángulo? Tomando la línea Que acabamos de dibujar Y que quede en el mismo lugar De la puntada de atrás Entonces expanden la tela De forma en que las dos Se toquen Del frente y de atrás Y pasan después Una línea recta Esa línea recta Cada pedacito de este triángulo Tiene que medir exactamente lo mismo Repito Exactamente lo mismo Y pasan una línea ¿Ok? Y así se vería ¿Ok? La que marcamos Y después la otra ¿Ok? Y aquí tenemos el ejemplo De la otra esquina ¿Ok? Entonces vamos de nuevo Abrimos la cartuchera De modo que la línea Que acabamos de dibujar Que sea igual A la línea de atrás O sea se tienen que tocar Entre ellas Y cuando ya la tenemos Pasamos una línea Cerciorándonos Que cada parte De este triángulo Mida exactamente Lo mismo ¿Por qué les digo esto? ¿Ok? Porque si no lo hacemos Así Como estamos viendo En la pantalla Al terminar el proyecto Se va a ver así Donde una línea Es recta Y la otra No lo es Veanlo por el otro lado Una línea recta Y la otra no es Entonces tómense su tiempo De medir Cada una de ellas Para que el resultado final Sea el que deseamos Porque por haber empezado Ya no se puede arreglar Cuando ya estamos seguros De nuestra medición Entonces la vamos A llevar a la máquina Y vamos a coser Sobre esa línea Horizontal Que hicimos Hacemos la puntada De seguridad Y terminamos de coser Pues toda la línea Aquí pues lamentablemente No les puedo mostrar Literalmente la costura Porque hay que sostener Bastante la cartuchera Para que no se muera Pero ustedes me entienden Cuando les digo Que tienen que coser De un extremo Al otro Y así se ve Cuando ya la tienen Le vamos a cortar Esa puntica Y lo que vamos a dejar Es un milímetro Nada más Con paciencia Lo cortan Y repiten Todo el proceso En las cuatro esquinas Cuando ya está hecho Se ve así Y que nos quedará Pues voltearlo Con mucha paciencia Lo vamos a ir volteando Y sacando Las esquinas Esas esquinas Tienen que ser Bastante pronunciadas Para que se vea Entonces Esa línea recta Que nos queda Como está apareciendo En pantalla Y así lo seguimos Terminando Hasta que ya Lo tenemos Al gusto Que queremos Muy bien Este tamaño Es como para llevar Una billetera Con un celular Y como pueden ver Nos sobra Bastante campito Pues eso es Bastante práctico O para aquellos días Que queremos Hacer mandados Pero No queremos Llevar mucho Si te gustó Este video Pues dale click Al botón de suscribirte Y obvio que Al botón de like Ahora si quieres Más información Entra a mi página web www.trashicloud.com Ahí van a encontrar Tutoriales de costura También curiosidades De los vestuarios Más famosos Por ejemplo Ahí vimos Los secretos Que tiene el vestuario Del personaje De Celsi Lannister En Games on Thrones Y mucho Mucho más Así que los espero Aquí En un nuevo video O en alguna De mis redes sociales Más información Más información ¿Qué femme les da conmigo azi